Esta melancolía Vivir el día a día no es una sinfonía Se hace duro tener que pensarte sin llegar a verte Y es que tú representas mi fantasía Pero hoy no es el tiempo para soñar Nieva, nieva en mi primavera Un mundo irreal Nieva, nieva y como el viento duela Mi mente a dónde está Nieva, nieva sobre mi alma Nieva, soñélo si no estás Y aunque duela esa larga espera Habrá un pecho final Soñar será tontería Pero sigue acercándonos Esa prueba que es como un examen Nos hace más fuertes Y es que hoy Que valoro escuchar tu risa Y extrañar Ese aliento sobre mi piel Ya no nieva, ni noche se entera Ya todo es realidad Ya no nieva, en mis primaveras Llegaste hasta el final Ya no nieva, ni noche se entera Ya todo es realidad Ya no nieva, en mis primaveras Llegaste hasta el final Llegaste hasta el final Oh 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 Nieva, nieva en mis primaveras Un mundo irreal Nieva, nieva y como el viento duela Mi mente a dónde estás Ya no nieva, ni noches en vela Ya todo es realidad Ya no nieva, es mi primavera